Si en tus sueños se muestran objetos, siempre es bueno tener presente cuál es la connotación del mismo y por qué se le atribuye antes de buscar alguna interpretación. En la cultura tradicional se le vincula a lo cotidiano, tiene asociación con la distinción y la elegancia, ya que representará un elemento cortante para acicalar. Un individuo utiliza una afeitadora cuando requiere mostrar su mejor apariencia o simplemente quiere darse un gusto. Más allá de todos los elementos que se encuentran en tu contexto, es una manifestación de tu subconsciente que expresa los altibajos de tu vida, los cuales interminantemente sabes debes resolver lo más pronto posible para evitar que sigan perturbándote. Vinculados también con cualquier aspecto, ya sea sentimental, financiero, laboral o social, y debes superarlo. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de qué significa soñar con una afeitadora, un sueño bastante y poco común, en donde te voy a explicar su significado en este video. Una afeitadora es un instrumento cortante para desbatar o acicalar el cabello de un individuo, como te comenté anteriormente. Puede indicar claramente un cambio de apariencia para su bien o no tanto. Con una afeitadora puedes cambiar tu apariencia externa para presentar tu mejor aspecto para un evento o buscar un empleo. Pero también en algunas circunstancias, asimismo puede representar la pérdida de algo valorado para ti, como por ejemplo una enfermedad y te deben rapar la cabeza. Dependiendo de las condiciones en donde se represente la afeitadora en el sueño, pueden tener varios significados. Si soñamos con ver una afeitadora, significa que tienes un asunto suspendido que debes atender. Al visualizarla en el sueño es recordatorio de actuar y resolver para poder seguir adelante. Considerando que para avanzar en tus proyectos de vida, todos los elementos que intervienen deben estar al día y acorde a lo que pretendes obtener. La afeitadora no es más que un indicativo que te dice que debes acondicionar todo para lo que está por llegar, llegue. Si sueñas que estás afilando una afeitadora, es la proyección de encontrarte preparado para defenderte. Posiblemente exista una circunstancia que te apremia, sientes necesidad de estar listo para un enfrentamiento o una aclaratoria, ya sea en tu entorno laboral o familiar. Adicional a eso, indica también de que estás aclarando todo a tu alrededor para poder continuar y alcanzar tu éxito con mucha satisfacción. Soñar con una afeitadora en mal estado, ese sueño no es de muy buen augurio. Es un indicio de que en algún aspecto del proyecto en el que te encuentras trabajando, algo no funciona bien y puede fallarte al final. Lo que puede ocasionar un inconveniente que debes de superar para alcanzar el éxito, en todos sus adjetivos. Debes poner tu mayor empeño. Es un sueño que te indica que las condiciones no están dadas para realizar algún tipo de inversión financiera o para emprender un nuevo proyecto. Cuando una herramienta que podría ser fundamental en tu trabajo es averiada, puede traerte mayores dolores de cabeza de lo que crees. Soñar con una afeitadora rota. Es una advertencia. Debes de ser prudente en algo que vayas a emprender. Debes de estar atento y no sufrir un percance por descuido o provocar un accidente por imprudencia. Si soñamos que nos estamos afeitando, significa de que has tenido una actitud muy pasiva en tus responsabilidades y deberás tomar mayor juicio para poder lograr todo lo que debes de cumplir y salir adelante. Adicional a eso, la afeitadora representa que deberías de cortar con toda pereza o desazón y avanzar en tu proyecto de vida de una manera exitosa. Si soñaste que te cortaste con la afeitadora, es una advertencia. Significa de que cuando vayas a emprender alguna acción lo hagas con mucho cuidado. Este sueño hace referencia que aunque hayan detalles pequeños en algunas circunstancias de tu vida, si los descuidas puede causarte mucho daño afectando tu avance. También es un indicativo de que posiblemente te veas afectado por algún tipo de situación debido a un olvido. Si soñamos que la afeitadora no tiene filo, es un sueño de alerta indicándote que debes de estar consciente a los pasos que debes cubrir para que todo que te plantees pueda salir con éxito. Si no descuidas todos los detalles, desde el más pequeño hasta el más grande, no alcanzarás las metas que tanto aspiras. Otro significado que puede estar relacionado con este sueño es que muchas veces descuidamos nuestra imagen personal que es tan importante y el sueño no es más un indicativo que nos dice Oye, debes de cuidar tu imagen personal, me estás descuidando, está pendiente un poco por favor. El mismo subconsciente te dice que tu apariencia no es la más adecuada para mostrarte al público y que debes de hacer algo por tu imagen porque de lo contrario las personas no te van a ver con elegancia, glamour o simplemente no te van a ver como una persona decente. La imagen es muy importante en todo su esplendor. Y bueno chicos, este ha sido como tal el significado de soñar con una afeitadora un sueño bastante raro pero que mucha gente lo sueña. Si te ha gustado este video regálame un pulgar arriba no olvides dejarme en la caja de comentarios que te ha parecido este video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones sin más que decirte que tengas un excelente día ¡Hasta luego!